Hola, en esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer el punto mota sobre esta base de anillos o aros formando un enrejado el cual hemos tejido en un módulo anterior y vamos a comenzar aquí tejiendo en este borde, 4 cadenitas, 3 de ellas de borde y una más para dar vuelta el tejido y comenzar aquí tomamos una lazada y vamos a tejer 4 varetas individuales pero solo hasta la mitad, de esta forma lazada, entramos, sacamos la hebra y con una lazada sacamos solo 2 puntos y sostenemos así en la aguja que no quede muy ajustado aquí, más bien flojito, así, tomamos una siguiente lazada y tejemos la segunda vareta y para eso sacamos solo 2 puntos hasta aquí tenemos 3 puntitos en la aguja tomamos una lazada y vamos a tejer la tercera vareta pues con esta mitad de 10, 4 cadenitas, montamos nuevamente y y semанием 으로 10, 5 cadenitas, 5 cadenitas y tall. Llegamos uno, ya está listo y sacamos toda la cadenita pequeña maquina de pinche rápida. en la aguja y los vamos a cerrar todos de una sola vez con una lazada, de esta forma. Vamos a tejer ahora 3 cadenitas al aire y nos vamos aquí al siguiente aro que encontramos y tejemos una vareta hasta la mitad 2 varetas hasta la mitad 3 varetas hasta la mitad y la cuarta vareta hasta la mitad y ahora estos 5 puntos los cerramos con una lazada y vamos a tejer las 3 cadenitas para continuar y cuando hayamos completado una hilera de punto mota vamos aquí al final al último arito y también tejemos las 4 varetas hasta la mitad y vamos a cerrar con una lazada todos estos puntos tejemos una cadenita y vamos a cerrar aquí con un punto de borde en este lugar sobre esta cadenita aquí arriba tejemos una vareta y una cadenita para que no se desarme en este caso y así hemos completado el punto mota el cual podemos tejer ya sea en forma vertical o intercalado o también combinado con otros puntos como es el caso de este enrejado enrejado